Mi matita de tomates creciendo, echando tomatitos, tenemos rabanitos, el cilantro, tenemos zanahoria, cebollita, cebollita blanca, tenemos chiles, ya de aquí hacemos la salsita mi raza, más tomates, acelgas, más tomates, más cebollas rojas, así nomás quedó mi raza saludos, en esta vida, en esta crisis hay que tener, hay que plantar para cosechar y comer, saludos mi raza, ánimo.